bueno amigos entonces iniciamos aquí un nuevo vídeo no es tan pura basura son las hostias de del palito que partí bueno pues como ustedes vieron que andaban cortando los elotes allá los tienen el señor entonces ahorita los vamos a hacer asados y dice que yo hice basura ahí pero en realidad no la hice yo lo que pasa es que estaba partiendo unos palitos así chiquitos ustedes para para meterlos ahí miren pero entonces hizo estilla y se hizo como basura va entonces ahorita aquí ya estamos con estos limoncitos miren ahí tenemos esos limones pues nelson y este no no se meten así con todos los elotes asarlos y qué tal si hacemos una bajada de los dos clases a ver qué tal cómo sale no hay que esperar que se queme bien ahí será que no está no está bueno todavía eso no pero para echar con tusas sí para echar con tusas sí sí pero esta taza tiene mucha va a vos está muy gruesa pero es que quitarle un poquito ajá ajá para que estén quemadí ok vos pero si están buenos los elotes para asarlos va sí están buenos los elotes buenísimos tomáquenos ok este es que queremos hacer la prueba de cómo salen con tusas y sin tusas como dice aquí no se pueden asar de las dos maneras entonces vamos a hacer esa prueba ahí va a poner ya aquí no los elotes a ver qué tal como salen y pues ahorita ya nos entró la noche ustedes como vieron este de que ya era tarde que andábamos cortando los elotes y entonces decidimos todavía aquí hacerlos aunque sea de noche ya que nos vinieron a instalar el foco de acá vean este foco esta esta luz que está allá desde esa luz pública este no estaba todavía hace hace como cuatro días vinieron a instalar el la luz pública nuevamente y entonces estamos aprovechando voy a que no le vas a dar muy dura la mesita contento se va a poner mi mamá si le volarles el mantel a esto no se le echa nada de sabor va hasta que sale se le echa la salita y qué más y limoncito a esto si le pueden echar salsa salsa vamos bueno pues miren ahí ya los elotitos ricos ustedes a ver cómo van a salir realmente ya tengo tiempos de no probar un elote asado como unos cuatro años tal vez más o menos más o menos eso hemos comido pero cocidos y también este así en el atol hemos tomado atolito y y también tamalitos de elote pero ya lo que son y aquí porque traes taza taza y estos limones no aquí traje la sal ah si fue jaja no estaba mal yo espera que no es para atrás ahorita si no se está perdido jajaja por qué está tan listo aquí hay que chico está tan listo está tan listo está tan listo bueno pues es que no saber en dónde voy a conseguir ese limón ¿dónde voy a conseguir ese limón? ahí van los hermanos pero mirad que tienen bastante jugo ahhh de veras los de mandarinos como tienen jugo como tienen jugo ah ya saben ¿paste uno así? ay a mí me gusta el plástico ah no pero solo así jajaja 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 tranquilo échate así el jugo ves no toma y se lo tomas no no y que se caiga el jugueno chate ay no no se la creí no tiene nada de jugu ¿hmm? firulays es firulays Abre la boca Abre la boca Hasta Firulais Anda aquí ustedes Bueno amigos pues aquí es donde nosotros vivimos Miren la colonia como es Ya pusieron alumbraba público generalmente Ya se mira más clarito Todo Este Antes estaba bien oscuro todo pero Ahora como ya pusieron Lo que pasa es que ya vienen Las votaciones Entonces Ustedes saben va de que Tratan de ganarse a la gente Tratan de ganarse a la gente por eso ya andan viendo Que pueden hacer por el pueblo Si a mi me gustaría de que Que le echaran Que Asfalto a toda la carretera central Para calidad No hay muchos Son como unos 6 kilómetros Nada más Si como 6 kilómetros Como 6 o 7 kilómetros Y para allá Y trabajando polvo Lo que hicieron fue raspar Nada más Pero eso Más Más polvo levantar Si ustedes Bueno miren Miren como va esto Aquí ya Este Ya se están asando los eloses Boyaclin Y no pasa nada Si se queman Si se quema la tusa No pasa nada No Solo los elotes Se queman Tampoco Boyaclin así Sinceramente Yo tengo como unos Unos 4 años No comer elote Asados Ay mentiroso Jacqueline de veras No ayer te vi Mira Cuando hicimos ayer No hemos hecho todavía Ah no Es que solo el Ah yo que he comido Pero vos Que paso Panchita No quiere ir Bueno yo solo Yo soy el que no ha comido Elotes asados Quino Nosotros tenemos Ajá Quino si tienen Lo que pasa es que Quino Todo el año Se la pasa cosechando Maíz Todo el año Si porque ponerle Que nosotros Solo sacamos Dos temporadas Y ustedes Trabajan de humedad También Y eso viene después Del otro De la otra cosecha O sea Trabajan Maíz en verano Y en invierno Ahí si que Ah que el chucho Le habla El maíz amarillo O agosto Pero todavía no Mírate la panchita Como está La panchita Si esa mía Que quiera agarrar El chucho y pancho Ya no la deja Panchita Tienen Tienen maíz amarillo También vos Simón Pero como te digo Van en unos 15 días Ah de veras Para sembrarlo Para que No Para que Sí Yo quiero hacer Atol de maíz amarillo A ver como será El atol Nunca he hecho Si en antiguo No echamos Pero es Amarillo Pero es que El que tomamos En antiguo Era del que Venden En la despensa Ajá No es que El Ajá El criollo Si es El criollo Si es un Un atolito Rico Cambia Panchita Entonces vamos Cuando ya sepa La atola Ahí vamos Ahí me da ¿Qué pasa ¿Qué pasa Panchita? Aquí andamos Cargando una niña Que está ahí Atrás de cámaras Se llama Panchita Se llama Panchita Y el papá Panchito Y el papá Pancho Panchita y Pancho ¿Has visto? ¿Has visto? Maybel 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 La Panchita Ya entra en confianza Ya entra en confianza ¿Cómo se llama Pancho? A ver como se llama Pancho ¿Cómo es que te llamabas? ¿Qué? Se llama Pancho Digo Ajá ¿Cómo se llama algo? Francisco Francisco es el Pancho Pancho Vos espírate conmigo Va Ha pasado tanto tiempo Va a decir ya Va pues Panchita Bueno amigos Pues nosotros estamos aquí Ya miren La verdad que ahí Le da con toda la fuerza De ese brazo El cablito me machuca Miren mi brazo Está tapando Y Carlito Así me agasamente Y yo le agarro Y me agarro el brazo No la Jacqueline Tiene una fuerza Que ustedes no se le imaginan Ahí donde la miran Levanta 100 libras de peso Aquí que me miran Levanto a Carlito Ya está ese Casi Falta todavía un poquito 5 minutos más Bueno amigos Pues entonces Aquí estamos Asando aquí En esta noche Estos elotes Realmente Es algo Ahí tenemos Al cocinero A Nelson Si Nelson Una vez más Aquí con nosotros Asando elotes Yo creí que Nelson Me iba a estar Asando elotes Como yo Si Si El fue el que me dijo De que vendían Vendían Que tenían elotes Entonces Este Me dijo Que hiciéramos De eso Pero Este Entonces No habíamos tenido La oportunidad Hasta ahora Lo bueno Que todavía no se habían Pasado Porque eso Rapidito Se pasa Una semana Unos días Se pasa Y ya No Ya no hay elotes Para acá Si otra semana Y está para todos Y si dejas pasar Esa semana Y ya no Está para acá Si Bueno amigos Pues entonces Vamos a dejar Este video aquí Vamos a continuar Con un segundo video Y pues Este Ya cuando estén Casi saliendo Ahí como Van a salir Ustedes Para que Miren ahí Todo el procedimiento Entonces Nos miramos En un próximo video Bueno Vamos a ver